¡Hey! 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 ¡Buenas noches! ¡Hey! Oiga, sí, la importancia de la voz. Mire, la voz está excelentemente bien repartida en los seres humanos. Mire, Bad Bunny, por ejemplo. Bad Bunny es un cantante de reggaetón, cantante, con éxitos tan conocidos como... ¿Sabes qué es lo peor? Que los niños entienden. Los pelados entienden porque en las discotecas... Y ella... ¡Ay, oye, te la dedico! Pero es la voz para él, para él. Mire, por ejemplo, Petro. El man tiene voz de político. Yo no me imagino a Petro de mesero en un restaurante. Que uno llega al restaurante y el man... Bienvenidos al restaurante de Ciudadanía Libres. Bienvenidos al restaurante Colombia. De principio tenemos fríjol. Y arroz. ¿Y un arroz de qué? De Ecuador, porque aquí todos lo importan. Mire, EPA Colombia. Si la voz de EPA Colombia es aburridora, así nomás. ¿Usted imagina tener a EPA Colombia de mamá? EPA Colombia, mamá de Miquel. Mire, que uno llegue de mamá, es que embaracé a mi novia y ella... ¡Amiga! Amiga, eso le pasa por dormir sin cucos, amiga. Amiga, que ojalá nazca bien, que después ese niño va a aplicarle queratina, amiga. No te derrumbes, amiga. Empodérate. Tú eres poderosa, amiga. Amiga, en serio. Tú eres poderosa. ¿Quién es el papá? No, es humorista. Ay, no, amiga, derrúmbate. Derrúmbate. Mire, de aquí, de mis compañeros de sábado felices. Junífero, por ejemplo. Junífero tiene voz de humorista. El man tiene voz de que cuenta chistes. Yo no me imagino a Junífero de traqueto. Junífero negociando la vaina aquí diciendo... Venga, paisano, y usted sí va... Usted sí es para la mera vergüenza, pobrecito, la mercancía, pobrecito. Se va a qué... Ese paisano está buscando que yo le mande un tamal bomba, sí, señor. Sí, señor. Ahora, Lucumí, mi parcero, el de aquí de sábado felices. Lucumí tiene cara de humorista, tiene todo de humorista. Tiene perfil. Ese feeling. Esa sonrisa conquistadora. Yo me lo imagino de humorista. No lo veo de presidente de la República. ¿Se imaginan en medio del paro que digan... A continuación, la locución del señor presidente Hugo Neymar Lucumí. Y sale Lucumí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Eh! Esa protestica me espeluzco. Amigos, soy Giovannotti, ¡gracias! ¡Woohoo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.